Hoy estamos acá participando, representando esos procesos que llevamos hoy en el territorio, tanto ambiental como culturales. Para nosotros es importante porque nosotros decimos que si nosotros cuidamos el medio ambiente, sanamos el medio ambiente, sanamos a Casimiro, eso es construir a la vida de la biodiversidad. Entonces para nosotros esto es muy importante, venir a representar la ruta de los cuidados acá en la COS 16, porque para nosotros explorar, sanar, eso es cuidar y vida. Pregúntanos un poco de la experiencia de Casimiro, todo el proceso social y ambiental. Bueno, Casimiro es una quebrada que atraviesa una parte de la zona norte de Quito, en especial el barrio 2 de Mayo. El barrio 2 de Mayo es un barrio que viene desplazado por la violencia de las víctimas que dejó el 2 de abril de 2002 de la masacre de Ojayá. Es un barrio que se construyó a través de esa violencia que se vivió allá y hoy es habitado por personas que han venido allá víctimas de conflicto. Bueno, Casimiro es una quebrada que la verdad era una quebrada muy limpia, era una quebrada muy sana, que de hecho la utilizaban para hacer sus quehaceres día a día, la utilizaban para lavar, bañar, para hacer sus necesidades diarias y básicas. Pero hoy vemos que Casimiro está muy sucia, muy abandonada por los residuos que se le han venido tirando durante mucho tiempo. Entonces, se ha ido sedimentando con el pasar del tiempo y hoy está afectando de manera directa a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque cuando se inunda el río, la quebrada, automáticamente se montan las casas y eso hace que lleven moscos, malades, moscos y que las personas se enfermen. Entonces, yo creo que eso está afectando directamente a nuestra comunidad. Por eso hoy estamos trabajando un proyecto que se llama La Ruta de los Cuidados, que es un proyecto muy hermoso y que la verdad yo creo que hoy está generando mucho impacto en nuestra comunidad. La Ruta de los Cuidados viene haciendo una labor súper importante y es de sanar a Casimiro. Y hoy lo estamos haciendo. Estamos llevándole a la comunidad conciencia, que tenga la persona conciencia ambiental, que respeten la quebrada, que la sanemos para que Casimiro pueda circular tranquila, para que Casimiro no se monte a las casas, no se monte al barrio. Entonces, yo creo que es más de conciencia ambiental porque sabemos que es un tema que de pronto nosotros no podemos sanarla definitivamente porque también tenemos otras problemáticas más estructurales como lo que no hay alcantarillado, no hay sanamiento básico, no tenemos en la comunidad. Entonces, yo creo que todos los residuos de las casas, de la población, caen a esa quebrada de una u otra manera. Entonces, yo creo que debe hacer un trabajo más de invención social para esa quebrada. Y nosotros como comunidad también aportarle con todo el tema de conciencia y que nosotros a través del tiempo nosotros podamos ver una quebrada más sana, más limpia, más saludable y que responda a lo que hoy queremos, que es recuperarla totalmente. Durante todo este tiempo lo hemos dado cuenta que Casimiro no solo es una quebrada que hoy está afectada por las basuras, sino que también es una quebrada que tiene muchas especies de biodiversidad. En esa quebrada existen animales como babillas, tortugas, diferentes aves, esa quebrada pescados, esa quebrada tiene hoy muchas hierbas centrales que nos sirven para nuestros remedios caseros. Entonces, yo creo que se convierte en un símbolo muy importante para la comunidad reposeña y especialmente para nuestra ciudad, Quildoseña. Muy bien. Ya para ir terminando, ¿cómo consideras que la ciudad existe entre la conciencia ambiental y los procesos de paz en el territorio? ¿Cómo? La conciencia ambiental y los procesos de paz en el territorio. Sí, mira, algo muy importante que nosotros hemos venido analizando y es que tener conciencia ambiental no solo ayuda a que nosotros sanemos la naturaleza, sino también ayuda a que nos traiga paz a nosotros mismos. Porque si nosotros tenemos paz con la naturaleza, yo creo que tenemos paz con nosotros mismos. Porque, lo decía un compañero, cuando tú afectas a la naturaleza, afectas a Casimiro, te estás afectando tú mismo. Yo creo que no hay en el mismo momento, pero creo que tarde o temprano, todo ese afectamiento que tú le estás haciendo a esa fuente hídrica, a la naturaleza, te van a llegar a ti. ¿Sí? Te van a llegar a ti. Entonces, yo creo que no es solo tener paz con la naturaleza, para nosotros poder tener paz con nosotros mismos. Muy bien, para terminar, ¿hay un momento de crisis climática apenas? ¿Cuál es un mensaje para la humanidad? Bueno, yo creo que un mensaje muy concreto para la humanidad es que tomemos conciencia del daño que le estamos haciendo realmente a la naturaleza. Que tomemos conciencia de todo el daño que le estamos haciendo al mundo. Respetemos, respetemos, nosotros no somos dueños de la naturaleza, nosotros no somos dueños de la fuente hídrica. Nosotros hacemos parte de ella, pero no somos dueños, ¿cierto? Nosotros vivimos por ella, ¿cierto? Entonces, no nos creamos dueños de eso, respetemos. Que si nosotros no respetamos la naturaleza, creo que tarde o temprano, ella va a cobrarnos todo lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, vengo por parte del Ministerio de Cultura en el proyecto Ruta de los Cuidados, en donde ha sido un proceso muy bonito, en donde muchos jóvenes nos hemos unido para tratar de dar las soluciones en diferentes aspectos dentro del barrio. Y principalmente ambiental, que es la recuperación de manera física y espiritual de Casemiro, que es una fuente hídrica afectada por la mala disposición de los residuos sólidos en el barrio. Claro, la relación que hay es una relación muy fuerte, porque históricamente estas personas que viven aledaño a la quebrada, han sido personas que la han utilizado. Y nuestros ancestros la utilizaron de manera positiva, bañaban, la utilizaban para lavar platos, para lavar ropa, y realmente era una conexión muy bonita y también ancestral, porque ellos le cantaban a Casemiro, y era como esa relación simbiótica que hay de la naturaleza y los seres humanos. Sí, esa expedición biocultural es muy bonita, porque trata de que las personas puedan recorrer Casemiro, pero de una manera diferente, con una mirada diferente, que realmente vean la interacción que hay diario con Casemiro, que no se tiene, digamos, esa misma visión que cuando estamos en el barrio o cuando se le está haciendo daño. Entonces, la idea cuál es, que la recorramos, sepamos qué tipo de especies hay, cuál es la interacción de esas especies con los seres humanos, cómo nuestros antepasados culturalmente trataban a Casemiro. Entonces, esas expediciones lo que van a hacer es que muchos jóvenes, muchas personas en el barrio puedan coger conciencia de cómo estaba Casemiro, cómo está ahora, y qué podemos hacer para revivir Casemiro o que vuelva a tener, digamos así, esa funcionalidad magnífica que tenía con los seres humanos y las personas en el barrio. Bueno, realmente es una oportunidad muy bonita porque estamos en una época en donde muchos jóvenes han levantado la voz, quieren un cambio y desean de que estemos en paz con las naturales. Entonces, realmente se convierte en una oportunidad de cambio que muchos jóvenes creen grupos, creen propuestas, o sea, creen actividades que puedan llevar a una mejora en el medio ambiente. Entonces, creo que estamos en una época en la vida en donde creo que los jóvenes son un eje fundamental para tratar muchas de las problemáticas que actualmente son o están en el territorio. También recordar que anteriormente a los jóvenes no se les daba esa participación que necesitaban. Entonces, actualmente los jóvenes nos estamos empoderando, estamos cogiendo la bandera y desde nuestros saberes y escuchando las buenas prácticas de adultos, creo que podemos ir por un camino perfecto, un camino bonito. La expectativa realmente es un momento, por ejemplo, en mi vida maravilloso porque realmente es un espacio en donde ya lo he recorrido, en donde he visto muchos líderes, he escuchado procesos en otros lugares que realmente me llenan de satisfacción, que realmente me ponen a pensar de que, por lo menos en Colombia, en el mundo, no soy el único que quiere realmente transformar el ambiente, que quiere proteger los ecosistemas, que quiere trabajar sobre el cambio climático que realmente nos está afectando y en muchas comunidades mucho más fuertes debido a que son comunidades vulnerables en donde históricamente nunca llegó el Estado, que actualmente la verdad tenemos un presidente que realmente le está apostando a los procesos ambientales y sociales en comunidades apartadas o comunidades que históricamente han sido renegadas de eso que se merecen. Entonces realmente el proceso de estar acá en la COP, de que escuchen voces como nosotros de jóvenes que hemos sido víctimas del conflicto armado, que somos negros, que en otros espacios no era bien visto, es muy bonito también. También estuve en un pasón por la zona azul en donde me escucharon, dije unas palabras y realmente bonito también ver cómo anteriormente en estas COP la zona azul solamente era para políticos, personas importantes y ya no, ya vamos jóvenes que estamos empoderados, que somos de pocos recursos, pero que realmente tenemos una visión positiva y cambiar el mundo. Yo creo que un mensaje de reflexión es que de verdad miremos la importancia que juega la biodiversidad en nuestro entorno, que la cuidemos y que cada vez que hagamos sea un impacto cualquiera, miremos las consecuencias de esos impactos y a largo plazo cómo va a calar esto a nuestras futuras generaciones. Entonces, hay que pensar en lo que estamos haciendo hoy para que en un futuro no sea lamentarnos como lastimosamente hicieron nuestros antepasados que realmente contaminaron y ahora muchos se dan de pronto golpes de pecho o realmente se sienten mal por lo que no pudieron hacer. Estamos en este momento en la COP con Cultura de Paz presentando una de nuestras experiencias que es la Ruta de los Cuidados. La Estrategia de Cultura de Paz pues precisamente está centrada en los territorios en donde hay unos problemas graves en torno al conflicto, a diferentes tipos de conflictos. Venimos trabajando también el legado de la Comisión de la Verdad y atendiendo a ese llamado que nos ha hecho la Comisión de la Verdad en clave de que tenemos que hacer un cambio cultural y hacer un cambio en las narrativas para poder construir la paz y para hacer un cambio social. Y eso implica cuestionar el antropocentrismo, eso implica cuestionar el adultocentrismo, el racismo estructural, el patriarcado, la manera como se han implementado en los territorios han llegado unas narcoestéticas que separan a las personas y rompen el tejido social, separan a las personas y las separan de sus territorios. Entonces, bueno, venimos cuestionándonos todos estos elementos desde la Estrategia de Cultura de Paz y haciendo del arte un escenario de reconciliación, también de reparación simbólica y de sanación frente al daño cultural que ha causado el conflicto armado. ¿A qué territorios tienen presencia con este proyecto? Uy, estamos en muchos territorios, en este momento de manera muy fuerte estamos en el Cauca, estamos también en Nariño, Magdalena Medio, La Guajira y Pacífico Norte, estamos en Quibdó y también en la zona del Darién y el Urabá Antioqueyo. Sí, digamos que pensar en clave biocultural y de derechos bioculturales tiene que ver con entender nuestro lugar en el entorno, implica escuchar a la naturaleza y sus reclamos y entender cómo la explotación y los diferentes tipos de economías que pasan por encima de la naturaleza también nutren el conflicto y fragmentan los tejidos sociales. Entender que, por ejemplo, los territorios en donde hay economías de saqueo, vas a ver que el cuerpo de la mujer también es saqueado y los niños son niños enfermos que no están cuidados. Hay una relación directa entre la forma en que cuidamos la naturaleza y somos respetuosos con la naturaleza y la forma como también entendemos el cuerpo, sobre todo el cuerpo de las mujeres y de los niños. Eso lo veo yo muy claramente en los pueblos mineros, por ejemplo, en el Chocó, en donde el cuerpo de las mujeres está igualmente socavado como son socavados los ríos y como se pasa por encima de la integralidad de las estructuras tradicionales sociales a causa de estas economías ilegales y economías extractivas que pueden ser también legales, pero también a causa de la forma como operan estas economías y fragmentan las cosmovisiones y las formas en que la gente se junta. Bueno, la verdad que nosotros lo que estamos esperando es que a partir de las conversaciones que haya en la zona azul haya una toma de conciencia y una responsabilidad por parte de las naciones, sobre todo de las naciones que en este momento están protagonizando el mayor daño y entender que el daño no es solamente ambiental, entender que ese daño también fragmenta los pensamientos, la forma como las personas se relacionan entre sí y con sus territorios y que pues si no tomamos medidas que además sean proporcionales al daño, pues estamos destinados a perecer como especie. Yo no creo que la tierra se vaya a acabar, creo que nosotros simplemente como plaga nos podemos ir extinguiendo porque en realidad el problema es ese que tenemos un comportamiento de plaga. Una plaga es una especie que daña a otros seres y daña los entornos en donde está y así nos estamos comportando. Entonces, o dejamos de comportarnos como la peor plaga o tomamos acciones definitivas y acordes a las necesidades. No podemos actuar en este momento histórico con compañitos de agua tibia, entonces creo que es muy importante la posición que está tomando el gobierno en cabeza pues del presidente Petro y de la ministra Susana Muhammad en donde de manera radical y contundente están haciendo un llamado a todas las naciones y diciendo que esto va muy en serio y que si no escuchamos a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que son las que tienen el conocimiento de cómo cuidar los entornos desde sus cosmovisiones pues vamos a estar muy muy perdidos. ¡Gracias!